¿Qué es la comunicación clínica? Evaluándola y mejorándola. Mi aportación ha sido un poco desde el mundo de vista empresarial. Hemos hablado de clientes y pacientes, no sabíamos al principio si teníamos clientes o pacientes y hemos llegado a la conclusión de que nosotros en Sanidad trabajamos con personas. Con lo cual nuestra comunicación con las personas tiene que tener un carácter humanístico y tiene que trabajarse mucho desde la comunicación en todo el ámbito sanitario.